El control que le hicieron, a él que se lo hicieron en Chajarí, una ciudad de Entre Ríos, cerca de Concordia, le dio positivo. El tema es que ese control se lo hacen en Entre Ríos, y él hasta el viernes estuvo trabajando, él es empleado del Banco Macro, acá de la sucursal 01 San Martín y Colón, en una línea de una plataforma comercial, donde él estuvo hasta el viernes trabajando. Al producirse esta cuarentena en Chajarí, hay que alertar y poner en acción el protocolo sanitario, porque no solamente el control que se le hizo a él, sino los compañeros que trabajaron con él hasta el viernes. Entonces el banco determinó que se hagan todos los controles, esa línea quedó hoy, no vino a trabajar y están por hacerse los controles. ¿Él viajó de forma personal por motivos particulares? Él viajó a Chajarí porque falleció el papá y tiene un hermano en Apóstoles que lo acompañó hasta Chajarí. Es decir, que lo que he hablado con él ayer es que hasta él está sorprendido de lo que le está pasando, pero hay que cumplir con los protocolos. ¿Se volvió a hacer algún otro ensofado? Hoy. Hoy el Banco Marco determinó que se haga otro control en Chajarí con un laboratorio privado donde él va a tener la seguridad si tiene un contagio o no. Eso lo va a determinar el control que se haga en Entre Ríos nuevamente hoy. ¿Acá cómo va a ser las medidas que tomen? ¿Y el banco ya tomó la determinación que toda esa línea de los compañeros que trabajan en las plataformas comerciales, hoy no vinieron a trabajar y se van a hacer los controles. ¿Cuántos son? Creo que alrededor de 6 o 7 compañeros. Pero acá hay una cosa, que el protocolo sanitario que tienen los bancos se tienen que activar cuando hay una señal que alguien esté contagiado y rápidamente se hacen los controles. Y si los controles dan positivo, se clausura el lugar de que estaban trabajando. Así que esperemos eso. Si se vuelve a confirmar el positivo de este empleado bancario, ¿quiere decir que el contagio nos llevó de acá a Entre Ríos? Por eso te digo, hay que determinar porque el hermano también está contagiado. Él fue con un hermano a Entre Ríos y los dos están contagiados y están en cuarentena en el mismo lugar. Así que hay que determinar el contagio de él, si es positivo, y hay que determinar si algún compañero de trabajo de acá de las sucursales está contagiado.